Hola a todos, somos José Ángel Sánchez y Catalina Maya. Vamos a hacer hoy un pequeño tutorial con la receta que actualmente se está haciendo del santo voto. Esta es la receta actual del siglo XX, ya lo hemos dicho muchas veces, ya creo que todos lo sabéis, lleva patatas, lleva tomate, que se incorporó en el siglo XVI-XVII, con lo cual cuando empezó el santo voto en el siglo XIV se sustituyó por trigo, por maíz, incluso por arroz. Nosotros vamos a hacer la que se viene haciendo en los últimos años y espero que os guste. Vamos a empezar calentando el aceite, aceite de oliva virgen extra, vamos a utilizar personalmente unos 100 centímetros cúbicos, 150 centímetros cúbicos, un clic más. Vamos a preparar como para ocho personas, vamos a cortar la cebollita, vamos a cortar un poquito de pimiento, vamos a cortar zanahoria. Mientras que está calentando el aceite, no hay que hacer un corte muy pequeño, no nos importa que quede así grandecito, porque va a estar mucho tiempo cogiendo. Hacemos ya aquí un poquito de pimiento cortado, no cortamos más. Y con la zanahoria exactamente igual, unos laditos, porque como va a estar luego pusiendo, vamos a darle un sobrito para que se amallicen los azúcares, pero queremos que luego se nos ablanden solitos, ¿vale? Entonces ya lo vamos a pasar. Y con la zanahoria. Bueno, pues vamos a incorporar la carne, una vez que tenemos ya un poquito sofrito toda la hortalita que he utilizado. Y ya es pica limpio partiendo la patata, que entonces vamos a hacer un corte limpio. Vamos a romperla, vamos a hacer cacheros, ¿vale? Para cuando el fuego nos encorte bien la salsita de pimiento. Ahora terminamos de cortar, damos piquitos de patata. No importa que queden grandes, pasa como con la cebolla, porque vamos a tener que tenerla varias horas cociendo. Entonces no nos importa que queden grandes, ¿vale? Tenemos rehogadita la carne, voy a picar a los gajitos, porque lo hemos dejado para después rehogarlo, para que no se nos queden gajo, no nos deje ese amargo, el gajo característico, el gajo quemado. Y mientras aquí, con la Catalina, va a ir complementando. Ahora, voy a ponerle el pata y el pimiento, en la pichuradita, para que no se nos queden en un menudo, y van usando la sal. Límites. Y el tomate. Ahora se va rolando. Todo. Vamos juntos. A ver, vamos a hacer un vaso de hilo. 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 El agua. Vale, vamos a cubrir de agua hasta cuanta agua le echamos. Vamos a cubrir la carne. Vale. Y ahora le añadimos unas hojitas de lobe. Y lo dejamos que cueza. Cuando está la carne casi cocida se le echa a la patata. Lo hay que dejar que cueza. Vamos a echarle la patata que ya está la carne casi cocida. Carne de un carnicero de puerto llano, súper firna. Y ya dejamos que cueza la patata. Unos 25 minutitos. Unos 25 minutos. Llevan un fuego medio, un fuego medio de cualquier gala de putano. Y ya está. A esperarte a la patatita. Ya. A ver. Muy buenas. Vamos a ver. Ha estado unos 20 a 25 minutitos. Esta patatita era muy tierna. Y efectivamente se nos rompe ya la patata al remover. Os acordáis que habíamos echado unos trocitos muy grandes y mirad cómo se ha quedado. Ya se nos rompe la patata. He hecho un caldo. El caldito está gordo. Vamos a retirar para servirla. Vamos a quitarlo de aquí. Y ya está. Mirad qué bien ha quedado la salsa. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Un espectacular guiso de carne con patatas. Nos está apuntando por aquí la jefa de cocina que nos vamos a chupar los dedos. Y así es. ¿Veis cómo queda el caldito? Lo tenemos emplatado, listo para disfrutarlo. Un toquecito de laurel o de alguna cosita verde si queréis para decorar para vuestros familiares y disfrutar del voto. Este voto extraño que vamos a tener este año pero que tenemos que hacer entre todos desde casa, eso sí, que no se pierda la tradición. ¡Suscríbete al canal!